El Banco Central de Nicaragua publicó el informe y estadísticas de la deuda externa total pública más privada a diciembre de 2022, la cual indica que el saldo de la deuda externa total del año fue de 14.903.7 millones de dólares, de los cuales 54.5% correspondió al sector público y el 45.5% corresponde al sector privado. La deuda externa total aumentó en 2.0%, igual a 296.8 millones de dólares con respecto al saldo de 2021 explicado por el incremento de 316.8 millones de dólares en la deuda externa pública, dado que el saldo de la deuda externa privada disminuyó en 20.0 millones de dólares.